En el marco del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, la Plaza de Armas de Lima se viene preparando por todo lo alto para su clausura. Y es que se tiene programada una presentación musical para este viernes 15 de noviembre, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, así como una presentación dancística del Ballet Folclórico Nacional del Perú. Esta presentación está diseñada para los delegados de APEC y la prensa internacional. Sin embargo, desde hoy comenzó la instalación de pantallas y equipos de sonido, así como el ensayo de la Sinfónica Nacional. Ni siquiera las rejas que habían cercado gran parte de la Plaza de Armas lograron evitar que locales y turistas contemplaran cautivados el ensayo musical. Me emociona de escuchar la música y todo acá, todo chévere. Sí, está bien bonito, me encanta. Es un lugar muy interesante, es una música muy familiar, me gusta bastante de estar aquí. Por otra parte, decenas de turistas que querían conocer de cerca la Plaza de Armas se vieron obligados a contemplarla detrás del cerco perimetral. Cabe resaltar que esta es la tercera vez que nuestro país es el anfitrión de esta importante cumbre internacional. Gracias. Gracias.